¿Qué es la cuota monetaria para la vigencia 2022? La cuota monetaria para la vigencia 2022 está en $43,581 pesos, los cuales se les consignan los 10 primeros días de cada mes y pueden redimir en puntos supergiros a nivel del departamento de Nariño y a nivel nacional en almacenes éxitos. Invitamos a todos los trabajadores a que se afilien a la caja de compensación familiar de Nariño y disfruten de todos los beneficios que les ofrecemos. Para mayor información pueden acercarse a la sede Ipiales, Carrera Quinta, número 12, 123, Plaza La Pola.